Hoy conmigo el amor Hoy conmigo el amor Esta noche juro que nos vemos Porque me has dicho cuanto me deseas Las palabras se me aceleran No puedo ni pensar Mirándonos de cerca tú y yo Porque yo sé lo que tú deseas Y sabes tú lo que quiero yo Esta noche escapamos del mundo Y todo lo demás Me temo que hay que hacer el amor Te desnudo con la imaginación Y me pongo nerviosa Con la mente revoltosa El amor es más potente que yo Y me dice que sí Que estás loco por mí Tú me quieres Tú casi te mueres Por eso canto Quiero hacer contigo el amor Esta noche será O contigo o con nadie Te quiero hacer contigo el amor Te lo digo tal cual Sin rodeos cobardes Mañana no, mañana no sé Ni lo que pensaré Hoy contigo el amor Hoy contigo el amor Hoy contigo el amor Donde quieras Donde quieras esta noche Nos vemos En tu casa o en la mía tal vez O en mi soledad Que te juro que Es el mejor lugar Soñado para estar junto a ti Los dos amándonos Bajo la luz De una noche diferente De este mundo y esta gente Lo nuestro no se puede evitar Es un cruce genial Entre un Dios y un mortal Nos queremos Y casi morimos Por eso canto Quiero hacer contigo el amor Esta noche será O contigo o con nadie Y es que quiero hacer contigo el amor Te lo digo tal cual Sin rodeos cobardes Después el día despertará Y lo que pase pasará ¿Qué más nos da? Seremos simplemente humanos De verdad Quiero hacer contigo el amor Yo esta noche quiero hacer contigo el amor Esta noche será Sin rodeos cobardes Quiero hacer contigo el amor Quiero hacer contigo el amor Ahora y siempre Quiero hacer contigo el amor Esta noche será Lo que pase pasará Quiero hacer contigo el amor Esta noche será Sin rodeos cobardes Quiero hacer contigo el amor Quiero hacer contigo el amor Quiero hacer contigo el amor